¿Cuál es el apoyo del gobierno que todos los años hace que nos habiliten en la incorporación y la capacitación de más profesionales? Tanto acá en Terraza del Porto del Suelo como en Villa Mercedes, que este año hemos podido abrir una escuela de quimioterapia, igual que acá, es gratuita, esto funciona en el año 2011 y hemos podido mantener esta gratuidad, así que estamos muy orgullosos de pertenecer a este proyecto y el trabajo que se hace a diario con mucho amor por parte de los profesionales que dictan las clases. Tenemos profesionales del área de salud, ecuestre y educación, tanto acá como en Villa Mercedes. Nosotros actualmente acá tenemos aproximadamente 20 profesionales, porque nosotros funcionamos desde el año 2011, en Villa Mercedes hay 8, porque están comenzando, así que el lugar es un poco más reducido, pero igual año a año se siguen incorporando, de hecho ya tenemos quienes son los nuevos profesionales que se van a incorporar el año que viene. Acá tenemos 80 alumnos y en Villa Mercedes tenemos 30, jinetes amazonas, nosotros hablamos de jinetes amazonas, así que 80 acá y 30 en Villa Mercedes y proyectando siempre poder recibir más, por supuesto. Nosotros abrimos las inscripciones el lunes 3 de febrero, los interesados tienen que asistir a la institución y nosotros les vamos a entregar la documentación que tienen que presentar. Nosotros damos 20 días aproximadamente porque sabemos que a veces se tarda en presentar todo y ahí empezamos a dar los lugares. De lunes a viernes, turno mañana y tarde, vamos a arrancar el año que viene, acá en Terrazas del Portezuelo y en Villa Mercedes turno mañana, que es de 8 a 14 horas. Las actividades son educativas, recreativas, terapéuticas, siempre utilizando el caballo como mediador para potenciar los resultados, el caballo, la naturaleza, todo a través del juego. Así que los chicos realmente se ven la diferencia cuando vienen acá porque no se quieren ir. Nosotros tomamos todos los recaudos para que realmente el jinete de la Amazonas esté bien asistido. A veces con un jinete tenemos cuatro profesionales, a veces tres, que es lo que corresponde también por una cuestión de seguridad.